Bruja con sangre de lobo. Un alma traidora. Infectada por el enemigo. Es una hierba que será expulsada de su jardín. Un viaje compartido a este extraño mundo. Que refleja una oportunidad. Extenderán la mano en señal de oferta salvatoria. Rechaza la mentira del druida. Y ríndete al poder de la espada. Solo entonces esta tierra también podrá ser purgada de tu especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!